Nuestros oyentes, mucho con el siestero chicos, mucho con el siestero, siestero de PLX Pulso con Coqui Ramírez, a ver tengo por acá mensajes, a ver que dice la gente a través del whatsapp, a ver, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Para que no se inciden a Marte, no, hay como José María, tiran poesía, dice, a ver, sé que estás buscando incomodarla, ah, porque hoy es, cinco preguntas para Coqui, cinco preguntas para Coqui, ah, para, arrancamos, No, no, tan, tan como... ¿Cuándo arrancamos? Dice, sí que estás buscando incomodarla, un poco, así que va un ping-pong rápido para que se elija, dice, ah, nos hace en producción la fans, acá no la vamos a incomodar, ¿cómo vamos a incomodar a nuestra conducta? Mientras usted elija, yo le cuento a la gente que hoy, a las 17 horas voy a estar en vivo, espere, porque se me olvidó el nombre otra vez, espere, perdón, con todo respecto a mis queridos amigos de el show de la tarde para Salta, pero lo pueden ver en todo el país en vivo, ya les digo exactamente, ahí está, el show de la tarde vía Skype a las 17 horas por multivision.tv. Sí, acabo de entrar y efectivamente sale en vivo la transmisión para todo el país con una alta definición espectacular, multivision.tv, estaré allí a las 17 horas de invitada, charlando con los queridos amigos de Salta, si Dios quiere pronto podremos volver a salir de gira, así que bueno, les quería pasar esa data. Y este sábado, voy a estar dando una nota a mi querido Julito Figueroa, chef, ya les digo los sitios para no errarles, les mando un besito a la, espera, acá, ohmykitchen.tv en YouTube, y en omk-ch en Instagram, ohmykitchen sería la abreviación con K, kitchen con K, omk-ch en Instagram. Yo lo voy a publicitar en arrobacopiramires, mis redes, y bueno, son notitas y cositas para mantenerse en contacto con la gente. Tengo datos para que nos sorprendamos minuto a minuto. Ustedes saben que, aunque no lo crean, chicas, los tiburones han estado en el planeta más tiempo que los árboles. Los tiburones han pasado por muchas fases de transformación. De hecho, existen cientos de especies las cuales varían su tamaño. Desde el tiburón enano, ay, un tiburón enano, solo 18 centímetros hasta el tiburón. Ah, para, para, 18. 18 centímetros. Como pescadito. Ah, sí, 18 centímetros, sí, chiquitito. Un tiburoncito. Para mí, 18 centímetros es grande, chico. Hasta el tiburón va lleno de... Te ahogo, Belén González, los cuatro. A ver, ese tiburón. Ahí está, el tiburón. A ver, el tiburón. Para mí es una noche, chico. Aquí llegó tu tiburón. Hasta el tiburón va lleno de 13 metros. Sin embargo, sus características son comunes. Por ejemplo, todos los tiburones tienen esqueleto hecho de cartílago. Es decir, no tienen huesos y su cuerpo está cubierto con escamas con dientes. No tienen huesos los tiburones. No es extraordinario. Es más, se convirtieron... No sé, es que yo estaba gritando por la puerta de la radio. Se convirtieron en una de las especies más viejas del planeta. Y ya, su existencia proviene desde hace más de 400 millones de años. Y actualmente se conocen 375 tipos de tiburones que viven en los océanos. ¿Cuántos años vivieron tu tiburón? Mirá, bueno... Y yo tuve uno... No, no tengo ese dato, pero son muy antiguos. Mirá, 400 millones de años incluso... Más viejos que los árboles. Chicos, cabrón. Es totado. Es un macho. Y aparte tiene mal marketing. 20 a 30 años vive un tiburón. ¿En serio? Tiene mal marketing porque te asesinan. Claro, por eso, por el tema de Hollywood y las películas. De libertad, estamos hablando sin que lo castellan. Porque aparte, bueno, el tiburón blanco de vez en cuando se come un hombre. Esto me lo chiste para el azar. En un bar de coques. Acá tengo, mirá. Este ojito de chiste. Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. Para un poco. Se cambia el mundo. Qué importantísimo. Sí, normalmente las aves ven dos tipos de colores. Ustedes saben que las aves ven dos tipos de colores. Pedazos de estúpidas. Nada más. En serio. Pará un poco. Y el búho gira con el búho. Te asesinó al búho. Sí, pero te estás diciendo que el búho ve el color azul. Dejáme de joder. Pero vos que te haces la superada. No voy a poder dormir. Con esa polena rosa chiquita. A mi polena no la ve el búho. Claro. Si fuera azul. Porque las aves ven dos tipos de colores. Está el violeta sensible. No. Usted es como la modelo que tiene una neurona más que los caballos. Claro. Y no se cagan. Continúo. Continúo. Y en ultravioleta sensible, el búho con sus ojos erarme. Y amarillo. ¿Sabías que tienen ojos amarillos? Claro. Famoso. Los ojos del búho amarillo. Es el cogote que gira 180. Pero este es el exorcista. También. La siesta de PLX. Con la primera voz. La música que estamos escuchando en Parnet con Koki. Toda la siesta en PLX Pulso 95.1. Bájense la app, chicos, entre todos los que están ahí. Ya van llegando las cinco preguntas para Koki. Esa es una que tenemos pendiente. Antes le traje una noticia de tus pagos. Y usted no la sabe. Katamarca. 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 Es que es una blanca. Ni un caso tiene. Sí. ¿Qué dice? Ya le ganamos a Formosa. Bueno. Que ya estaba entre los mundiales. Entre los mundiales del coronavirus. Ya está en la final Katamarca. Está en 0-0. Y Formosa tuvo un par de casos. No vaya a ir a Katamarca. No, no, no. Me los infesta. Aparte está todo cerrado. Katamarca. Están ahí controladísimos. Hay buenas noticias de Katamarca. Hay buenas noticias. Por ejemplo, el que están poniendo en funcionamiento. El Autocine Katamarca ya estrenó. Y el ministro de Cultura y Turismo, que es Luis Maudicín. Y una buena cantidad de espectadores que pudieron disfrutar desde sus vehículos. De la previa con la animación de, bueno, un DJ y un animador. Importante número de food trucks para venta gastronómica. Estaba viendo acá la imagen con el fondo de la ciudad de Katamarca. Esto debe ser allí por el camino a lo que es el dique Jusmeal, ¿no? Mira, a las 21.30, tras un show de fuegos artificiales con el ambato y las luces de la ciudad como telón, funciona esta linda experiencia de turismo, que es el Autocine. Todos en sus autos, pero disfrutando de una película en pantalla gigante, ¿no? ¡Qué lindo! Me recuerdo mis idas al Autocine para ver a Gira, a la novia de Giro, ¿no? Mira, mira, acá en el Autocine, que estaba en Don Bosco, frente a las torres allí de Gama. Sí. ¡Qué lindo! Mira, este proyecto, el film Respira, que es de la República Argentina, mientras que el domingo, otro domingo, a las 20 horas, la película fue El secreto de sus ojos. Sí, sí, planean proyectar películas que sean para toda la familia, obviamente, y tal vez incluso estrenos con la autorización del Inca, estrenos de cine. ¡Está buenísimo! Y hoy escuché una noticia donde, vieron allá el cruce de Falda del Carmen, uno agarra el camino hacia Falda del Carmen, se une la autopista, en esa esquina donde está el Gran Badori, el restaurante, ya tienen todo, todo prácticamente listo como para inaugurar un Autocine allí. ¡Qué bueno! Estaban esperando que el COE lo autorice, así que a mí se me está cubriendo una idea, pero yo no quiero vivir Giles. A ver... O sea, yo quiero el Autoshow. Autoshow, claro. Está bueno. En un buen escenario, tipo festival. En Holanda ya se está implementando el Autoshow, ¿eh? El Autoshow. Es como si fuese el escenario de un festival grande, como Colectividad de Altagracia. La Coquia aparece en el escenario. Está bueno. Bueno, aquí en el Autocine que se inauguró con un servicio gastronómico, ahí en Falda del Carmen, que es el que estabas mencionando vos, Coqui, se supone que también se pueden hacer otros tipos de eventos ahí mismo. Al estar la pantalla también podemos hacer publicidad, hablar con el público. La tenemos en vivo, por ejemplo, a Coqui Ramírez desde Córdoba. Hola, chicos. Le están tu un cuartetazo. Ellos lo presentan como Autocine o Autoshow de pandemia. Bien. Sí, sí, sí. No fui la... Directo. No, no, no. Es que está hecho, está habilitado y te muestran en una imagen satelital cómo estaría planeado. En principio es como un Autocine, pero se supone que también va a poder disponerse de otro tipo de shows y espectáculos. Los que tengan camioneto doble cabina pueden ir a la cabina atrás, ponerse a bailar. Total, claro. Pero bueno, es la... En Córdoba hubo... La nueva normalidad, ¿cómo le llaman? Hubo Autocine. Sí, sí. Sí, es que era una modalidad que se usaba en todo el país. En un rastrojero creo que íbamos con mis viejos. ¿Qué ley? En R2, no me acuerdo. Era... Ah, te daban un parlantito. En este caso cuentan que se conecta a la radio del auto. ¿Bluetooth? Tal vez Bluetooth. Hay autos que no tienen. Sí. Tal vez con un cablecito auxiliar hay una cosita. Pero pueden sintonizar, digamos, en un dial que sea... En tu propio vehículo. Con, digamos, con los parlantes de tu vehículo. Está muy bueno. En este caso en Catamarca hay una radio que es muy escuchada que se llama Radio Valle Viejo que pasa en la función para que ustedes la escuchen en el sitio del auto, ¿no? Ah, es mortal. Es muy buena. Entonces la escuchás ahí y... La escuchás en el auto y la ves allí en la pantalla. Claro. Bueno, es una modalidad que ha vuelto. Mirá, también hay próximos estrenos. Por ejemplo, Rodencia y el Diente de la Princesa para los chicos en Catamarca. ¿Es esto? Y una mujer fantástica que es la historia de una chica trans en Chile que ha tenido muy buena repercusión y que se va a emitir por este autocine en la ciudad de Catamarca. Ojalá que tenga habilitación pronto de la autocina allí en Falda del Carmen. Claro. Nos queda cerquita de la ciudad. Debe ser, creo que tienen para un total de 100 autos. Sí. Las estacionan, te acomodan. Y es más, tienen una aplicación especial donde vos te detenes, entras a la aplicación y haces tu pedido de la comunidad. Totalmente, totalmente. Te pedís una... Un gollazo. Un gollazo con papa. Sí, futraca y de todo. En minutos, amigos, ustedes van a conocer más de Coqui Ramírez porque hacemos las cinco preguntas para Coqui en este jueves. Eso en un minuto. Es buena señal. La risa hace bien. Life. Goat Life. Goat Life. Ay, me acata ese tema. Chicos, yo no bailaba de adolescente. Bueno, acá dice, atentos chicos que los que fuimos al Autocine Córdoba estamos en riesgo de Coet 19. Ay, che, razón. Un grupo de riesgo. Sí, claro que sí. Acá nos mandan ya... Chicos, inauguramos, hagamos sonar la campanita. A ver. Porque se vienen las cinco preguntas para... Ay, qué rameja. Acá mandan por H o por B. Te sometes a estas personas famosas a quienes les dirías. Bueno, a ver. Bueno, además, no quiero incomodar. No, puedo dar algunas cosas. O sea, uno los conozco, otros no. A ver. Susana o Mirta. Ah. Ah, qué hijos de... Y, ahí está. La conozco a Mirta porque he ido 18 veces al programa, así que Mirta, porque la conozco. Tengo más contacto con él. ¿Cintia Fernández o la China Suárez? Eh, no conozco a la China. Una, 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 una cera. ¿Quién te motiva más para ir a... No, me quedo con Mica Viciconte porque sé que hay muchas fans en común de Mica y yo. Ajá. Así que ponele por eso. Jorge Real o Ángel de Brito. Y lo conozco más a Angelito. Así que, Angelita de Brito. Nasa Vélez o Carmen Barbieri. Y la conozco más a Nasa también. Trabajé con ambas, pero que lo conozco más a Nasa, medio... Se portó siempre de maravillas conmigo, medio trabajo. Es divina, así que Nasa. Voy a elegir Nasa. Sí. ¿Lali Espósito o Tini Estúesel? No la conozco a ninguna de las... Pero puede ser para escuchar que le... Me la elijo a Lali porque de Tini no sé ni siquiera una canción. Sí, Lali. Es la literatura. Sin querer, sin querer, sin querer, sin querer. Pero parecía queriendo. Acá nos dice, este medio que ya la vamos a saber a la respuesta. Mariana Fabiani o Vero Lozano. Vá, no sé. Adivinemos. Ninguna de las dos. ¿Ninguna de las dos? No. ¿Se pueden saber las causas? No. Bueno, pero... Ña, ña, ña. Vamos a suponer que está en un barco y que... Mariana Fabiani. Para verlas. Por ejemplo, verías Mamushka y no Corta por Lozano. Yo fui a Corta por Lozano. Me trataron como una reina. Pero... Ninguna de las dos. Ay, yo quiero saber más. A ver, mira. Pero después fuera de aire le pregunté. Si tuvieras que elegir un lugar para vivir, ¿cuál sería? Dice uno acá. Ah, muy buena pregunta. Miami. ¿Allá? Y Córdoba, por supuesto. Apunta alto la niña. Córdoba y Miami. Sí, pero aquí no, pero es que conozco ambos lugares. Sí. Y acá nos pregunta. Coqui. Qué lindo tema. Si fueras una canción, ¿cuál te auto-identificaría? Esta. Pero parecía que no. No, si yo fuese una canción. Sí, ¿cuál sería? Sí, alguna de los Miguel, Armando Manzón. Ah, lindo. La incondicionada. Coqui, ¿qué diría tu lápida cuando te mueras? Sí, pues no, me va a liquidar. No, para, no era así. Este es Bonustrac, listo, liquidamos. No, porque el ping pone de alguna cosa. Aquí ya hacen los restos. No diría una frase de algún tema. Viste que siempre el hijo... ¿Por qué tenés ideas? ¿Cierto? Bueno, la ayudo, loco. Acerrá bien. Puede ser, aquí ya hacen los restos de... Claro, porque si se hacen los restos, ¿no? Vos tenés que te quede ahí en el... Bueno, pero ahí viene, entre comida y repitafio. Aquí ya hacen los restos de... Una luchadora. Una mujer. Póneme el piano, pendeja. Una maltratadora, es mi hija. Póneme el piano, pendeja. Póneme el piano, pendeja. ¡Oye, listo! Te perjudicá, me perjudicá. No, bueno, me lo tropeamos. Con esa música, no. Aquí ya hacen los restos de una artista, de una sola cara. Aquí ya hacen los restos de, no sé, de la coqui. ¿No le damos tiempo hasta mañana? De la coqui del pueblo. De la coqui del pueblo, bien. Se siente, se siente. La coqui del pueblo. Por favor. Bueno, han pasado las cinco preguntas. Para conocer a coqui del pueblo. Quiero que me, cuando yo me muera, no quiero llantón y pena. Prefiero que se me vele bailando un rico cuarteto. Claro. Y con fernetito y coca, gente. ¡Ay, bien! En una fiesta, en una fiesta. ¿Vos sos de la que... Fernetito y coca, y hagan después. ¿Vos sos de la que prefiere fiesta en un velorio? Llámame a mí a los negros del cajón. Claro. Y están robando. Así que era nivel, adiós. Nos despedimos con los negritos. Querida gente. Ah, bueno. Nos despedimos. Sí, nos vamos. Ya nos vamos. Sí, porque hay que darle tiempo porque hasta que viene Luis Bruno se sienta. ¡Fet pom! Limpian acá. Busca los anteojos. Busca los anteojos de verde. Prepara el mate. Vean las noticias. ¿Quieren que limpiar un poquito? Nosotros le damos espacio, chicos. Está bien. Alcol en gel. Hay que darle espacio. No, le ventilamos. Le ventilamos al estudio. Hay que ventilar. Claro. Sí. Querida gente, ha sido un placer. Mañana tenemos viernes de Descoqui. Viernes de Descoqui. Vamos a tener música. Sí, estoy viva. Porque no me han liquidado. Ya me siento como... Están preparando la lápida. No, bueno. La gente pregunta. Ahora yo me quedé pensando en eso. Ay, ¿qué? ¿Qué mierda lo voy a escribir yo? ¿Y van a hacer Fernet sin Coqui? Ah, eso vos tenés que poner. Fernet sin Coqui. Poné tu contrato. Ay, Dios. Ya, nosotros seguimos. Claro, ya. Es como sea. Seguimos delirando, pero fuera del aire. Querida gente, ha sido un placer como todos los días. Esto es Fernet con Coqui por Radio Pulso. Gracias, Demian Díazda. Gracias, Coqui, que disfrutes. Gracias, Telvan Anón. Gracias, Che. Gracias, señorita Marileto. Gracias, Coqui. Gracias, señorita Belén González. Sí. Alejandro Lima musicalizando unos temas sononones. Un placer, como siempre, nos reencontramos mañana a las 14, aquí en la 95. Hingga una. Gracias, Coqui. Gracias, Coqui. Gracias, Coqui.